Bueno, acompañamos este segundo campeonato nacional de Bocha, deporte paralímpico, que tiene su espacio aquí en Logros para Contarlo. Abortamos a Diana Ortiz, que es la directora precisamente del torneo, porque la presidente de la federación anda en territorio chileno, gestionando obviamente esta disciplina de Bocha en los estámenes internacionales. Diana es la directora de este campeonato y también es la directora técnica de la federación de Bocha. Hablamos con ella de lo que fue este clasificatorio que lo llevará a escoger el mejor grupo que nos estará representando en esta disciplina en el próximo año, 2023, en Juegos Paranacionales. Hablamos de todo un poquito con Diana. Aquí está la nota que preparamos para ustedes. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Bueno, estamos en el Miguel Calero, este coliseo ya tradicional aquí en la ciudad de Cali, segundo campeonato nacional clasificatorio de Bocha, clasificatorio para Juegos Paranacionales 2023. Estamos con la directora de este campeonato, Diana Ortiz, también pertenece a la federación colombiana de esta disciplina. Nos alegra, Diana, saludarla. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Diana, hablemos precisamente de lo que estamos viviendo acá con la Bocha. Bueno, estamos en el segundo evento clasificatorio, como lo mencionaste. Estamos con 13 regiones participando en este momento en las categorías individual, parejas y equipos. 98 atletas en este momento solo en la rama individual. 8 equipos, 4 parejas BC4, 7 parejas BC3. Unas largas jornadas, una amplia expectativa, pero pues muy contentos de que este segundo evento tenga tanta participación, así como la tuvo el primero que también nos acompañaste. Ese fue internacional. ¿Es bueno, es positivo ver el crecimiento de esta disciplina en el deporte paralímpico? Es muy positivo. Estábamos, digamos que algo preocupados porque a raíz de la pandemia, de todo lo que ha pasado y la transición de la ley del deporte, habernos constituido como una federación independiente, se habían dispersado, los clubes o las regiones habían tenido dificultades para consolidarse, pero nada, a la fecha de poder hacer nuestros instructivos de competencia, las regiones lograron cumplir con todos los requisitos del ministerio y nada, aquí estamos. Qué bueno, ha sido muy importante la federación de bocha y en buenas manos porque Marcela es conocedora suficiente de la bocha aquí en Colombia. Sí, Marcela es la presidenta de la federación. Ella ha hecho un ejercicio importante de asesorar las regiones, de empoderarlas en ese proceso para que se puedan constituir. Algunas todavía están como clubes, pero ya en su mayoría están logrando alcanzar el reconocimiento de las ligas. Bueno, en promedio, Diana, de los deportistas, ¿más hombres o más mujeres están llegando a la bocha? Sabes que estamos en este momento mitad y mitad, está parejo y estamos muy contentos, precisamente el año pasado inició en la Federación Internacional en BISFET el proceso de separar las categorías. Entonces, antes era un deporte mixto para todas las pruebas y a partir del año pasado empezó con que tenemos en la modalidad individual categorías por género, entonces tenemos hombres, mujeres y hemos tenido una muy buena respuesta. Tradicionalmente se pensaba que en el deporte de bochas, en el deporte de personas con parálisis cerebral, era la mayoría hombres y no, mira que aquí estamos muy parejos, afortunadamente. Qué bueno, equiparado todo. ¿Hay relevo generacional? Es decir, regiones que no tenían tanto en el deporte paralímpico, en este caso la bocha, a otras regiones que son potencia, el caso por ejemplo del Valle. Sí, tenemos relevo generacional, tenemos regiones que tienen en su mayoría atletas juveniles que es muy positivo, tenemos el caso de Valle que como lo mencionabas tiene atletas mayores y tiene atletas juveniles, tenemos el caso como Antioquia que su fuerte son los atletas juveniles, tenemos regiones que están llegando nuevas y que están llegando con juveniles, eso también a nosotros nos encanta, nos parece muy positivo porque quiere decir que se está entendiendo la necesidad de que las personas con discapacidad inician con la actividad física y el deporte a edades tempranas. Qué bueno, y bien ranqueados porque la bocha tiene deportistas muy bien ranqueados, el caso de Euclides, el caso de Lady Chica, estamos en el caso de varios deportistas que mirando ya París 2024 tienen mucha posibilidad de podio para nuestro país. Efectivamente, tenemos atletas muy bien ranqueados de diferentes regiones del país y nada, estamos trabajando fuertemente para que ellos puedan continuar su proceso de ciclo, afortunadamente tienen el apoyo importante del Ministerio del Deporte, de las entidades departamentales y vamos trabajando en que ellos lleguen al top y que lleven atrás o le dejen un legado a los atletas pequeños o juveniles que están incursionando en el deporte de bochas. Pues nos alegra mucho Diana, primero haberla saludado y segundo que esto siga creciendo, el deporte paralímpico no solamente la bocha sino las diferentes disciplinas, muy amable por atendernos. Para nosotros es un gusto y estamos eternamente agradecidos que siempre nos acompañas si nos quieres nuestro deporte. Logros para contarlo. Logros para contarlo.